¡Sea todo Digifan! Bienvenido una vez más al canal Los Archivos de Easy. Yo soy Easy, o Koshiro Isizumi, y bueno, estáis en un vídeo un tanto distinto porque básicamente es un vídeo medio informativo, o por lo menos este primer vídeo va a ser un vídeo medio informativo ya que voy a hacer, como lo hacen todos los streamers, y yo soy igual de original que ellos Lo que voy a hacer va a ser un vídeo recopilatorio de mis clips que se hacen en Twitch, básicamente tenéis el nombre del canal de Twitch aquí abajo El Cajón de Easy, que no el cojón Y nada, básicamente es eso, presentaros esta sección brevemente y deciros que si oís que mi voz es un poco rara o tal es porque estaba usando el micrófono que usaba anteriormente y no lo tenía bien configurado por lo que igual puede llegar a ser un poco distinto, vamos a dejar decirlo Así que nada, es eso, espero que os guste este formato y a ver si hago más clips y los subo por aquí No será una serie que suba cada martes, por ejemplo, porque no hago tantos directos pero las subiré cada cierto tiempo, a ver si os gusta y bueno, disfrutadlo y pasadlo bien Adiós Ah sí, por cierto, que se me olvidaba, los clips están extraídos de, como ya os he dicho directos que hago en el canal El Cajón de Easy, de Twitch Estos directos, la mayoría, se resuben a mi canal donde, bueno, resubo los directos que es Mosque Gamer Básicamente, todos se suben ahí, a excepción de Les Nieves de la Cura Que no es que haya muchos clips, pero bueno, alguno que otro hay Nada, solo era eso que se me olvidaba comentároslo Ahora sí, disfrutad de los clips, adiós Esto es Tai Sí, Dramón, sí, sea Dramón, vaya, la evolución de Petamón, la serpiente marina Es Tai, es la voz de Tai, ¿no? Es la voz de Tai No puede parar de robar el protagonismo Es verdad No puedo dejar de ser el centro de atención Gorito, ven aquí, saluda, por favor Ay, saluda Saluda a la gente Ya está, ya se ha cansado Me ha clavado la uña en los huevos Mis huevos ¿Para qué lo cogeré? Es que no aprendo, tío Mis huevos Me ha clavado las puñeteras uñas en los huevos Mi descendencia Subirá Corre Corre que te has dejado los deberes Ay, no, el huervu Me dejé el huervu Me lo imagináis El huervu, no ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? La emperatriz Ah, gracias por la moneda, por cierto En fin En fin En fin Definitivamente un Isi Momento Definitivamente un Isi Momento Vale Esa me ha pillado por sorpresa Lo reconozco No puede ser No puede ser Esa piedra es ideal Más que ideal divina Tiene que ser mía, mía Te daré mi pañuelo más preciado Cambio de esa piedra tuya Porque estás haciendo una canción de reggaeton Me falta el autotune, tío Ay, que se está llegando Ay, no puedo Esa piedra es mía, mía Por favor Qué lástima, yo si no puedo, eh Yo no me concentro Es que ya empezó tonto con lo de No puede ser Ay, Dios Lloro, lloro Lloro, lloro Estoy fatal, eh Me ha dado calor Y Félix cambió la piedra por el último grito en pañuelos Hostia, encima es el último grito, tú Poneos cómodos Dos preguntas ¿Por qué el padre de Mark es una niña? Segunda pregunta ¿Por qué el padre de Mark es Julia? Uh, eso es malo Al randomizador Le gusta la pedofilia La, 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 la Ay, señor Señor ¿Por qué? 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad Disfrutando como un enano De este parche Traductor Que los maravillosos chicos de Cross Game Frontier Han hecho Unimón Digimón de nivel maduro Como Nicolás Tenía que ser el chiste Ay, Dios Me deberían encerrar en la cárcel, la verdad No puede ser No puede ser No puede ser No 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 Se pase por la lente de un momento para otro Eres muy amable Tengo que devolver el favor Toma un poquito de leche Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Joder Venga, los memes Venga, empiecen los memes Toma un poquito de leche Ah, pareces algo Obsesionado con él, en fin ¿Cuál es el rompecabezas? Uno de los mayores problemas de nuestro tiempo ¿Cómo echarse novia? Es bastante importante Entre otras cosas, ducharse Toma, mis que asco Es muy importante ducharse Oler más no... No, eh Vendimia Palobitete ¡No! 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 ¡Que ha rebotado! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, que me marcan! ¡Que me marcan! ¡Pero porque ha rebotado! ¡Ha rebotado! ¡Ha rebotado el balón! ¡No! ¡Madre mía! ¡Se me han encogido los huevos! ¿De una forma? ¿Se me han encogido? ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Es verdad que yo resucitaba! Bueno, ya da igual ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! De que forma tan estúpida he perdido ¿De que forma mas estúpida he perdido? Por favor es de los hermanos murdo que el tyler tyler one tío no uy espérate que necesito la otra mano hostia que mal ha sonado eso por favor y si que te pasa es que los mejores chistes son los que no me doy cuenta hasta que lo digo tengo que usar la otra mano y no y si y con el 6 es y 6 jajajaja magic english magic english bueno ya está joder progne con torriente tor y joder hostia pues no me hubiese acordado ahora a ver tor y le le dio y ahora vendrá el fan de marvel diciendo pero si tor es no el imperio joven rubio y bueno ah bueno pues bien no joder se ha modernizado ha convertido a su martillo en un puto cohete vale vale tor no me acordaba de esto bueno ok si es una bronca bueno un cohete una bronca y bueno hasta aquí este primer easy out of context o easy fuera de contexto bueno no sé muy bien cómo llamarlo todavía el caso comentadme en los comentarios como siempre lo lo que os ha parecido y si creéis que hace falta mejorar algo usar más memes usar menos memes todo lo que se os ocurra lo dejáis abajo y ya sabéis chicos juntos crearemos unos archivos mucho más completos cosirizomi cami corto ah y estáis todos invitados al canal el cajón de easy para pasaros por los distintos directos que que suelo hacer adiós bye bye y